Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres lección, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama en mis días Que me amas haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente al llegar juntos hasta la orilla Este amor nunca se camine y siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres lección, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mis días Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente al llegar juntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine y siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Déjame ser tu compañero en este largo viaje Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente al llegar juntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine y siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Gracias.